Sábado 10 de diciembre estaremos trabajando ante el decimo quinto aniversario de Jotzer y Jocelyn. Sí, el concepto radical presente. Como ustedes sabrán, el concepto radical está complementado por dos personajes que harán de estos quince años un buen revintón, DJ Radical y en la locución Giovanni Ramírez. Juntos con ellos festejaremos los quince años de Jocelyn este sábado 10 de diciembre en el Salón La Vidrería. Allá nos vemos con el concepto radical. DJ Radical